Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los que significan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.